Yo creo que es una de las pocos estados o jurisdicciones que se quedan trabajando todo el año para cumplir con estas metas. Nosotros tenemos la obligación y tenemos el mandato del señor gobernador y del secretario de salud de cumplir con las metas establecidas, aun cuando no sean semanas nacionales de vacunación. Tenemos que seguir dando los barridos casa por casa y nos ha dado buen resultado. Tenemos muchos años de no tener rabia y con esto quiere decir que la estrategia que estamos siguiendo nos está dando resultado, entonces vamos a seguir con esto. Son vacunaciones totalmente gratuitas, es un servicio social que hacen las clínicas privadas, siempre nos ayudan muy amablemente, son 11 clínicas las que nos ayudaron esta vez y por nombrar algunas, la veterinaria Palacio, la veterinaria Viveros, Hinojosa, que tiene dos sucursales, Madero, que tiene dos sucursales, Huamerú, Mascotimundo, El Alazán, son algunas por mencionarlas, pero cuando tengas tu mascota pregunta si están participando en la campaña y hasta el día de mañana van a estar totalmente gratuitas las vacunas antirrábicas. ¡Gracias!